Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy 360 nuevamente arrancará hablando acerca de la crisis en el Catatumbo, una situación que dice el gobierno del presidente Juan Manuel Santos está infiltrada por las FARC, acusación que rechaza esta organización. Jesús Santrich, miembro del equipo negociador de las FARC en Cuba, señaló que el ministro del Interior, Fernando Carrillo, está estigmatizando las protestas en esta parte del país, al señalar a líderes campesinos de recibir órdenes de secretariado. ¿Quién ganará este rifirra frente al gobierno y las FARC debido, y por supuesto en el tema del Catatumbo? Tema de debate está en 8360. Y también hablaremos en el segundo bloque del primer encuentro nacional del Centro Democrático, un movimiento político con el cual el uribismo espera retornar al poder. El expresidente Álvaro Uribe encabeza un conservatorio con los líderes del Centro Democrático, donde han expresado su opinión acerca del proceso de paz, la crisis en el Catatumbo, el desempleo, el próximo paro agrario y demás. Sin embargo, ahora la gran pregunta es, ¿qué tan peligroso puede ser en las urnas este movimiento uribista para la unidad nacional? Debate esta noche en 360. Y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto darle la bienvenida esta noche a 360, a la congresista Álvaro Espinilla, a Paloma Valencia, al concejal Antonio Sanguino y Alejandro Arbeláez. De verdad, qué placer empezar semana con ustedes, es un gusto tener toda la invitación. Muchas gracias. Congresista, empiezo con usted, qué gusto que esté acá con nosotros. Mire, el tema del Catatumbo, lo que hay realmente, no solo en el contexto social, el tema de las protestas, es también un fuerte enfrentamiento ya entre las FARC y el gobierno por el tema del Catatumbo y cómo se ha manejado la crisis. ¿Cómo cree usted que se ha manejado y las declaraciones que ha dado, por supuesto, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, cuando dice, esto es las FARC, esta infiltración de las FARC añadiendo? ¿Usted no ve de la misma forma? Lamenta uno que una lucha de campesinos desde muchísimo tiempo, años 30, cuando la invasión petrolera, después de una desatención de los gobiernos, de todo, absolutamente todos los gobiernos, de una movilización tan grande de campesinos, sea señalada y estigmatizada para decir que por eso no se ha dado solución o que no se pueden sentar a una mesa, en fin, pretextos del gobierno nacional, estigmatizar los movimientos sociales. No solamente ha sido lo del Catatumbo, estigmatizaron la lucha cafetera, estigmatizaron también de infiltración de las guerrillas, a la lucha de los paperos, y vamos a ver todas estas marchas que han venido siendo anunciadas y van a seguir siendo estigmatizadas. ¿Palomón se lo ve de la misma forma o aquí sí está la FARC metida? Yo lo que veo es que, por supuesto, hay unas protestas sociales que tienen todo el sentido, es decir, uno ve los cafeteros, uno ve los campesinos del Catatumbo quejándose del abandono del gobierno y tienen razón. Sin embargo, tampoco puede desconocerse que las FARC han venido tratando de obtener réditos políticos, podríamos decir algo así, a través de la infiltración de estos movimientos. Cuando usted mira, por ejemplo, el ejercicio de los terroristas, era muy interesante porque después de una protesta social, cuando la gente protestaba contra una minera, contra una petrolera, inmediatamente las FARC atacaban mediante bombas, ataques a los sueloductos o el ELN, para tratar de reivindicar y como para hacer presencia social, porque ellos están en eso, ellos no tienen apoyo de la sociedad colombiana. Yo creo que ahora han entendido que les va mucho mejor a simplemente, digamos, fomentando la protesta. Eso termina, como decía la senadora, pues, dañando mucho a la protesta que tiene un origen social real, pero que viene a estar infiltrada por el narcoterrorismo, que trata de obtener réditos de eso. Yo creo que hay que distinguir las dos cosas. Pero están las dos. Alejandro, bienvenido. ¿Y usted cómo lo ve? Porque, mire, el gobierno, la policía ha dicho, el modus operandi de esas protestas son las FARC. Pero evidentemente hay quienes dicen, mire, acá hay un tema de fondo, hay un contexto social. Eso no se puede sencillamente estigmatizar. ¿Usted cómo lo percibe? Hassan, intervidentes. Ayer justamente, de la mano del expresidente Uribe y del equipo del Centro Democrático, estábamos en el Catatumbo. Viajamos el domingo, estuvimos dialogando con los campesinos y hay de todo. ¿Hay una justificada protesta social? Por supuesto que sí, pero también hay unas estructuras criminales de las FARC presionando a algunos campesinos para que salgan a marchar. Es decir, hay un revoltijo de diferentes elementos, unos elementos justos, por supuesto, pero también es innegable que hay una presión de las FARC. Comencemos por los líderes. Hay unos líderes de la protesta formados en la Unión Soviética. Los campesinos de Colombia no se forman en la Unión Soviética. Los guerrilleros de las FARC se formaron en la Unión Soviética. Hoy tuvimos contacto, y concejal, se lo planteo de una vez con César Jerez, uno de los líderes campesinos que encabeza esta protesta. Él no quiere hablar del tema, por lo menos quiere hablar de las protestas, pero no quiere hablar sobre los señalamientos que lo sindican de ser un colaborador de las FARC, con un infiltrado de las FARC en estas protestas. ¿Eso le quita legitimidad a la protesta en sí, o todo lo contrario? El tema acá es legítimo lo que están pidiendo esos campesinos alzados en el Catatumbo. A mí me parece que no es correcto ni criminalizar la protesta social desde el lado de las FARC, o mejor, militarizar la protesta social desde el lado de las FARC, ni criminalizar la protesta desde el lado del gobierno, colocando como elemento fundamental de este conflicto el hecho de que haya presencia o no de las guerrillas. Pues claro que tiene que haber presencia de las guerrillas. Dígame usted en qué conflicto de la Colombia profunda, en donde hay una presencia histórica de las organizaciones guerrilleras, que se han relacionado con los conflictos de esos territorios, no va a haber presencia de las organizaciones armadas. Es que por eso es que estamos en un proceso de paz, porque estamos buscando desmilitarizar los conflictos que hacen presencia en Colombia. Entonces, yo creo que eso no es lo sustancial. Yo le voy a decir lo siguiente. Yo estuve en la dirección del paro del nororiente de 1987, y luego en las marchas campesinas de 1988. Y seguramente me parecía un poco a César Jerez. Pero lo cierto es que 25 años después, a pesar de que por allí pasó la ofensiva paramilitar de 1999, y toda la década del 2000, y a pesar de los ocho años de seguridad democrática, los conflictos del Catatumbo están allí, sin resolverse, sin resolverse. Mire, el Catatumbo, con toda la política de extracción petrolera que ha tenido, es de las regiones con mayores niveles e índices de pobreza del país. Le doy cifras, 70% de analfabetismo. Imagínese usted, como una región de explotación petrolera desde 1930. Hay que reconocer que el abandono del Estado colombiano sobre gran parte del territorio es una realidad concreta. Pero como lo reconoce el concejal, las FARC no hacían presencia hace unos años. Eso ya ha sido zona paramilitar que salieron los paramilitares durante el gobierno Uribe. Porque yo creo que Colombia se debate en una gran encrucijada, y es o gobierno fuerte o violencia. Cuando el Estado deja de ejercer el legítimo derecho de la democracia sobre los territorios, los grupos armados toman su lugar. Y yo creo que lo que estamos viendo aquí es el retroceso de la política de seguridad democrática del expresidente Uribe y la falta del presidente Santos de comunicarse con las sociedades. Ellos hablaban del plan de consolidación territorial, que se suponía que iba a entrar después de que el ejército hacía la recuperación del territorio. Esto es la falla estruendosa de la consolidación territorial. Porque lo que estamos viendo es que los campesinos del Catatumbo siguen teniendo los mismos problemas que se empezaron a solucionar, porque uno tiene que reconocerlo. No se solucionaron durante el gobierno Uribe, pero se iniciaron unos programas de familias guardabosques, programas productivos para mejorar la calidad de la vida a los campesinos. Pero lo que hay aquí es el franco retroceso del Estado y la ocupación del legítimo espacio por parte de las personas. Las zonas de consolidación, perdón Antonio, además fue una zona militarizada. Poner, por ejemplo, en ciudades militares disparándole a la población civil. No, 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 un momentico, un momentico. La Defensoría del Pueblo... Aquí exigimos respeto por los militares. No, la Defensoría del Pueblo... Había una fuerza legítima del Estado que buscaba restablecer el orden, recobrar la institucionalidad dentro del Estado de Derecho, y una vez restablecido el orden, crear las condiciones necesarias para que no denuncie las entidades del Estado. Usted dijo un embajador de Estados Unidos. No se entiende incluso por qué, recordemos incluso el nombre del embajador de Estados Unidos, Antonio, no recuerdo el nombre, y en unas conversaciones que se escucharon, que muy bien conoce Colombia, no se entiende por qué algunos militares tienen símbolo de AUC. Lo dice él en algunas conversaciones que se conocieron aquí en Colombia. Una fuerza pública de 480 mil hombres no puede ser estigmatizada por unos pocos que han traicionado el honor militar. No equivoquemos al enemigo, aquí el enemigo es la guerrilla que se encarga de sembrar odio y desazón en la geografía colombiana y no en las fuerzas institucionales del Estado. No puede usted estar diciendo que el problema del Catatumbo hoy obedece a la guerrilla, que la guerrilla tiene existiendo hace muchísimos años, porque si bien sabemos y estudiamos cómo llega el paramilitarismo a la región del Catatumbo, la historia perfectamente y el informe de la Defensoría del Pueblo en el año 2006, cuando da cuenta de 200 unidades que salen de la zona cercana de Córdoba, que bien lo cuenta, después Castaño y Mancuso, y cuando fueron judicializados unos generales también cuentan cómo fueron llegando a esa zona. El hecho de que surjan estructuras paramilitares o guerrilleras es justamente la consecuencia de la falta de institucionalidad en esa región. Yo le cuento una cosa, mire, la ofensiva paramilitar llegó al Catatumbo en el año 1999, con un nivel de sevicia, ustedes saben, en justicia se han documentado que allí pusieron hornos crematorios de la mano del comandante Mancuso, pasaron en camiones, porque era toda la horda paramilitar que venía de Urabá y Córdoba, y nadie los vio, en una zona militarizada, en plena estrategia de la seguridad democrática. Perdón, el año 99 no era seguridad democrática, no confundamos a los televidentes, el año 99 eran otras circunstancias del país. Tengo que ir a la pausa, pero antes de que vayamos a la pausa. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente, mire, uno, 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 revisa el comportamiento histórico de los conflictos del Catatumbo desde 1930, que comenzó un modelo de economía extractiva, con un modelo de ocupación militar del territorio, y hay una línea de continuidad que ha evitado, o mejor, que ha sido ese sí el caldo de cultivo de los conflictos que hoy hacen en el Catatumbo. Pero es falta de Estado, concejal, es falta de Estado. No, claro, vamos a ver, 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 y ocupación. Con soberbia no se puede pretender evadir los compromisos y deberes sociales del Estado. Para justificar la represión, usted no puede acusar a los labriegos del Catatumbo y a sus voceros de estar infiltrados o pertenecer a las FARC. No hay que estigmatizar, sino mirar a sus pobladores como lo que son, campesinos, gente humilde, que desde antes, mucho antes de iniciarse el proceso de La Habana, con justa agenda y con propia voz, han clamado pacíficamente por sus derechos conculcados. La Habana es espacio donde intentamos encontrar caminos de paz para nuestro país. Entonces, ¿por qué demeritar con expresiones desafortunadas esta causa? Ojalá Colombia toda se pudiera convertir ya mismo, no en una sucursal de tal emprendimiento, sino en el escenario principal donde se forja la justicia, el entendimiento y la reconciliación que involucre a todos y todas nuestras compatriotas sin excepción. Estamos de acuerdo en buscar las maneras de hacer política sin armas, pero no puede entonces el gobierno criminalizar y responder con balas a la protesta social. Empezamos a presentar sentarse. ¿Las declaraciones, Paloma? Pues muy grave, muy grave que al presidente Santos le dé el espacio que sea la guerrilla la que haga las reivindicaciones sociales. Yo creo que esa es una estrategia muy bien pensada de la guerrilla, y es apoderarse de los discursos de reivindicación que el presidente Santos ha decidido ignorar. Creo que es muy grave que el presidente no haya seguido un modelo que funcionó. Yo creo que independientemente de las diferencias políticas que tiene con el expresidente Uribe, hay que entender que el diálogo con la ciudadanía, que fue un pilar fundamental del uribismo durante los ocho años de gobierno, pues era, mantenía una cercanía, le daba institucionalidad al Estado, porque la gente tenía la confianza de saber que alguien lo estaba oyendo, que alguien quería resolver sus problemas. Pero esta cosa de que el presidente Santos no habla con los comisiones... Hoy envío dos comisiones, dos comisiones, y dos comisiones, una que va a Tibú con los viceministros del interior, de agricultura, de defensa, y una de alto, más alto nivel con los ministros, que va a Cúcuta. ¿Qué están pidiendo los campesinos? La creación de la zona de reserva campesina. ¿Las repúblicas independientes? Sí, lo que dijo Uribe, repúblicas independientes y se negó. ¿Usted cree que esas reivindicaciones son válidas? Claro. ¿Hay que concederlas? Claro. ¿Por qué? Porque no es una propuesta de la FARC. Ahí miremos desde qué año 1994 se negó. Pero el ministro Carrillo dice que son las mismas reivindicaciones que están haciendo en la banca. Fueron creadas en la ley 160 de 1994 en el capítulo 13. ¿Desde hace cuánto tiempo se han venido reuniendo las organizaciones sociales y los campesinos para trabajar sobre el tema de las reservas campesinas? La solución para el tema del catatumbo, como para tantas otras regiones abandonadas de Colombia, no es que la institucionalidad renuncie a esos espacios y se creen las zonas de reserva campesina. La solución a esas reivindicaciones sociales es justamente una mayor presencia de la institucionalidad. Pero yo quiero hacer el siguiente comentario. Póngalo, póngalo sobre la mesa. Mire, uno no puede pedirle al gobierno que no negocie en La Habana una agenda de temas sociales, como por ejemplo las zonas de reserva campesina, y al mismo tiempo pedirle al gobierno que no discuta con los pobladores ese mismo tema. A mí me parece que lo que hay que pedirle al gobierno... ¿A las FARC le sirve esta presión que está pasando en el catatumbo? Yo no sé si le sirva o no, pero mire, la petición que está haciendo la gente en el catatumbo, la petición central, es una petición que está prevista en la ley 160 de 1994. No están pidiendo nada que esté por fuera de la ley. Están pidiendo el cumplimiento de una ley de la república. Por favor, incluso en el catatumbo hay otra petición distinta. Hay sectores de la población que están pidiendo una zona de reserva forestal, porque hay una preocupación también muy sentida en los temas que tienen que ver con la locomotora minera en el territorio. Miren lo que dice justamente César Jerez. Entonces, lo que están pidiendo es una cosa que no está por fuera de la ley. Ahora, qué bueno que el gobierno lo discuta con los pobladores y no con la guerrilla. A mí me parece... Lo está haciendo en los dos escenarios. A mí me parece extraordinario. Y volvemos a la mesa de debate. ¿Y el plan? Esa información fue llevada a través del DAS a la Fiscalía. Se produjeron seis capturas, seis compañeros de la CES estuvieron en la cárcel y otras 18 órdenes de captura. Pense que yo estaba en el montaje judicial, nunca fue una que fue emitida una orden de captura en mi comunidad. Siempre he sido una persona pública que desde hace 15 años hace parte de las personas presidenciales de Río Cimitarra y que actualmente, pues, ordino la Asociación Nacional de Reserva Campesina. Nunca me ha agradecido con ningún tipo de informe, con ningún tipo de camuflado. Paloma, César Jerez, todos lo sabemos, lo han sindicado de pertenecer o de ser un enlace de las FARC infiltrado en las protestas. Él dice, mire, yo llevo trabajando en este tema más de 15 años. No tengo nada que ver. El punto es que estas zonas de reserva campesina, pues, no solo están en el Catatumbo. Y ya se está hablando de que entre inteligencia de la policía y militar, dicen que se está promoviendo desde las FARC un paro nacional que tenga mucho que ver con las características de lo que está pasando en el Catatumbo. ¿Usted cómo ve eso? Yo creo que hay varias cosas. La primera es que uno de los grandes anhelos de las FARC siempre ha sido las famosas repúblicas independientes, donde ellos puedan ejercer soberanía, mantener sus negocios ilegales, tener el control del territorio. Y ese, me parece a mí, se iniciaría a través de las zonas de reserva campesina. Por eso es que yo creo que lo que hay que tratar de lograr es más institucionalidad y no menos. Esa es la receta. Pero sobre todo yo creo que lo que hay que entender es que las reivindicaciones sociales no son solo las que se ven, Hassan. Porque pertenece a una ideología y es más común en las ideologías de izquierda la protesta social, lo cual es natural y es respetable. Quienes no pertenecen a esas ideologías en general son menos, digamos, menos propensos a hacer esas manifestaciones. Entonces, lo que hay que tratar de determinar es realmente qué es lo que quiere la mayoría de la población. Porque no porque unos solos protesten significa que todos quieren. En el consejo que tuvo el presidente allá, mucha gente le decía que ellos no quieren una zona de reserva campesina porque temen que ese dominio de las FARC sobre el territorio termine en detrimento de sus propias libertades. ¿Y eso podría pasar? No, ellos construyeron colectivamente con el Ministerio de Agricultura el Plan de Desarrollo para el Catatumbo. Y eso fue un trabajo de mucho tiempo que no lo han querido revisar participando el Ministerio de Agricultura. ¿Qué dice el Plan de Desarrollo? Una sustitución gradual de cultivos de uso ilícito, pedían. El tema minero energético, el choque de locomotoras. Usted sabe que es una zona muy rica en agricultura. ¿Cómo vio usted entonces que en este momento, por la coyuntura política del país, se volvió un bastión electoral? Allá están precandidatos, ministros, funcionarios visitando la zona. ¿El gobierno en este momento envió dos comisiones? Envió primero al alto consejero para el diálogo social y no funcionó. El presidente se trató de hacer un diálogo directo en Bogotá, tampoco se accedió. ¿Usted cree que el manejo que se le ha dado ha sido el adecuado? Yo creo que llega a un límite frente a la movilización social. Y el límite es la mentira durante mucho tiempo. Entonces, si van a repetir las mismas estrategias que se han venido utilizando con los campesinos durante mucho tiempo, pues el campesino ya, en estos momentos, cuando está prácticamente toda una población de pie, no va a hacer caso. Por eso ellos se están poniendo unos requerimientos mínimos para reunirse. Incluso quieren que vaya el presidente Santos a dar la cara. Evidentemente no, entre otras cosas, porque ¿cómo? En un país de regiones como Colombia, con 32 departamentos, el gobierno nacional invita a una comisión por parte del campesinado a que se desplaza a Bogotá. Es decir, aquí estamos retrocediendo en cuanto a descentralización. Ahora, yo quiero hacer notar un punto. Y es, durante los ocho años del gobierno Uribe, no se presentó la protesta social. Y cuando uno habla con el campesinado, y ayer estábamos en el catatumbo con el expresidente Uribe y los precandidatos presidenciales del Centro Democrático, encontramos que estaban presionados, por un lado, por la guerrilla, y por otro lado, que no encontraran interlocución con el gobierno. Aquí hay que recuperar el diálogo popular, pero ese diálogo popular tiene que ser con el campesinado y no que la guerrilla se apodere de esas banderas justas de los campesinos. ¿Puedo explicar que no haya interlocución, digamos, con el gobierno, si se envían dos comisiones? Claro, cuando el incendio ya está creado. Es que aquí lo que se requiere es... Antes estaba el alto comisionado para el diálogo social, es decir, el ministro del Interior Estado al frente de este tema desde que empezó. Si no hay un interlocutor ahí, ¿para qué está esa alta consejería? ¿O para qué funciona? Es la pregunta entonces que sería cualquiera. Lo que uno se pregunta es que está al frente. O si los mismos campesinos dicen, yo no quiero hablar con el señor. Pero yo sí creo que el gobierno debe estructurar una estrategia sólida y permanente de diálogo social. De acuerdo. De diálogo y concertación social. Vea, en el caso del Catatumbo, usted hace un mapa de los conflictos en el Catatumbo. Ahí están todos los conflictos. El conflicto que se deriva de la explotación energética y petrolera. Hay narcotráfico. Hay narcotráfico. Y el fracaso de las estrategias de erradicación de los cultivos de uso ilícito o por la vía de la fumigación o por la vía de la sustitución manual. Es una zona fronteriza con una frontera porosa en un conflicto en donde hay presencia de grupos armados reciclados del paramilitarismo y también de las guerrillas. Imagínese usted que lo único que quedó el EPL, comandado por el señor Megateo, está allá. Ahora, sobre ese territorio hay tres propuestas de ocupación o de reconstrucción del territorio. Está el plan de consolidación, que es un plan de consolidación pensado desde el centro. Que además le da el liderazgo de reconstrucción del territorio a las Fuerzas Armadas, que es un actor del conflicto. Está la propuesta de zona de reserva forestal y está la propuesta de zona de reserva campesina. Hay que poner a dialogar esas tres estrategias de intervención del territorio. Y hay que consolidar. Hay que consolidar. Eso no puede ser el bombero apagando incendios. Tiene que haber una estrategia. Además, le digo por lo siguiente, porque es que eso que está pasando en el Codatum, mañana pasa en el Cauca. Es que ya lo están diciendo, que eso lo que tiene también es una ola expansiva del gobierno. Y no se extrañe que el Centro Democrático saque una declaración convocando el paro nacional agrario. Yo no creo que el tema se pueda pensar como un conflicto donde hay dos partes, que es que el ejército representa a uno de los actores del conflicto. Eso es absolutamente inaceptable. Yo creo que el tema de las guerrillas colombianas, hay que entenderlo como que pudieron tener un origen de reivindicación social. Pero cuando usted optó por el terrorismo y el narcotráfico como un mecanismo de supervivencia, usted se alejó de cualquier reivindicación social. Ahí lo que hay son narcoterroristas, que han venido restringiendo los derechos de los campesinos del Codatumbo, que han venido asesinándolos, que han venido generándoles una imposibilidad de convivencia. Lo que hay que recuperar es el territorio para la democracia, para la institucionalidad colombiana, y el ejército tiene que representar la democracia colombiana. No podemos llegar a los extremos a decir que ese es un actor del conflicto porque entonces... Y que la culpa es de ahí. Pues que la culpa es de ahí, no. Yo creo que lo que hay que recuperar son los espacios para que los campesinos tengan un ejercicio real de sus derechos y haya posibilidad de que puedan integrarse a las... Queda en menos de 30 segundos para que puedan... El movimiento sindical campesino son muchos años, más de 18 años de existencia. De lo que está sucediendo ahora también es una demostración de que ni el plan de consolidación ni los diargos ahorita del gobierno de Santos han venido a funcionar. Lo que requiere el Codatumbo es mayor institucionalidad y donde hay un soldado o un policía de la patria hay una porción de ese Estado social y democrático derecho al servicio de la protección de los derechos de los colombianos. Bien, vamos a la pausa porque regreso, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo que es... No les gusta la palabra convención, pero es una gran reunión del Centro Democrático en Bogotá y cuáles fueron los resultados de esa reunión. Ya regresamos. Con la FARC están en... Como se encuentran hoy, ¿qué hacer? Mi sugerencia respetuosa es... No hablar de la cancelación del proceso, sino de una suspensión condicionada del diálogo. Nosotros somos amigos de la paz. Lo que no somos amigos es de construirla como la están construyendo hoy. Una suspensión condicionada del diálogo. ¿Condicionada a qué? Enuncio ejemplificativamente algunas condiciones. A que haya cese de actividades criminales. Regresamos a 360 y este es nuestro segundo tema. O sea, Alejandro, empiezo con usted. Por obvias razones. Es convención, fue un encuentro. ¿Qué fue? Porque se reunió todo el Centro Democrático en Bogotá. Y además, quise empezar con esas declaraciones del expresidente Uribe, porque son ustedes la ultraderecha, los guerreristas, guerreristas, quienes son, cuando están diciendo directamente desde la cabeza que los diálogos deberían de tener una suspensión condicionada si se llegan ustedes, por lo opuesto, a ganar y a llegar a la presidencia. Explíquenos eso. Parto en dos puntos de reflexión. La primera, lo que se ha llevado a cabo el día de hoy, es el primer encuentro nacional del Centro Democrático. ¿Qué ha habido allí? Se han reunido las estructuras del Centro Democrático ya creadas y trabajando en 26 departamentos de Colombia, además de la estructura política, la estructura financiera, la estructura logística, la estructura jurídica, etcétera, etcétera. Es decir, reunimos a todos los equipos de trabajo de este nuevo proyecto político del expresidente Álvaro Uribe con el propósito de organizarnos, de coordinarnos y llegar hacia adelante con unas banderas claras. La bandera de la seguridad con valores democráticos, la bandera de la cohesión social, la bandera de la confianza inversionista del Estado austero y del diálogo popular, que tanta falta está haciendo hoy en día. Frente al tema de la paz, el gobierno Uribe, esos ocho años, entre 2002 y 2010, se caracterizó por la desmovilización de 53 mil criminales. El proceso de paz más grande en la historia de Colombia. Es decir, el que se haga ofertas de paz no quiere decir que se tenga que arrollar la institucionalidad ante las pretensiones, en este caso, de los guerrilleros que están negociando en la mano. ¿Pero entonces aquí lo que están diciendo? Una cosa es negociar, pero la pregunta es ¿qué se pone sobre la mesa? Tres inamovibles del centro democrático. Primero, que para cualquier proceso de negociación debe haber un cese unilateral de actividades de violencia por parte de las FARC. Segundo, que no se puede negociar elegibilidad política para aquellos violadores de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad. Y tercero, que no puede haber impunidad total. Aquí hay que tener grandeza para la paz. El dilema de todas sociedades es ¿cuánta paz se sacrifica en nombre de la justicia y cuánta justicia en nombre de la paz? No es acabar, no es... Si gana el centro democrático de las presidenciales, por ejemplo. Eso es un escenario hipotético. No es acabar el proceso. Es un escenario bastante posible. Bueno, bastante posible. Lo ve usted. ¿Usted le ve futuro al centro democrático? Ahí estaban, no voy a usar la palabra convención, pero ahí parece ser estaban todos. Pues me pareció ver un poquito santista el presidente Uribe. ¿Se lo vio santista? Sí, claro. Se está volviendo un poquito santista. Yo no sé si es por cálculo político, pero a mí me parece muy bien que el presidente Uribe organice un proyecto político y le haga una oferta a la sociedad colombiana desde una perspectiva de derecha dura. Yo creo que la competencia política en Colombia requiere proyectos de esa naturaleza que no tengan necesidad de expresarse por la vía de las armas. Supongo yo que usted llama derecha dura, familias en acción, familias guardabozcas, mayor cubrimiento en salud y mayor cubrimiento en educación. Permíteme, yo termino... No es que no juguemos con las palabras. Aquí es un proyecto de centro. Permíteme, y yo termino mi reflexión. Creo que le hace bien a la democracia colombiana que hayan proyectos de derecha dura concursando en la arena política civil. Que no haya necesidad de que se acudan a las armas para defender un proyecto, digamos, de derecha dura, repito. Como también le hace bien a la democracia colombiana que exista un proyecto de izquierda dura que no tenga necesidad de acudir a las armas. ¿Decha dura a ultraderecha? ¿O usted lo pone en sintonía a esas dos? Podría ser, podría ser. Pero digamos, es un proyecto caracterizadamente de derecha, por supuesto tiene una agenda que pone el énfasis en la seguridad. La seguridad no es un tema de ideología política. La seguridad tiene que ser un valor fundamental de cualquier estado de la protección de la sociedad colombiana. Usted dice que vea al expresidente Uribe un poco santista. Veamos declaraciones del expresidente Uribe el día de hoy en esta reunión del Centro Democrático. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Primero, el diálogo afectando la seguridad. No puede ser, no puede ser que haya diálogo y que el costo sea el deterioro de la seguridad. Nosotros somos una voz crítica democrática. Los criminales se sienten los que pueden direccionar el país. Segundo, nos preocupa mucho un proceso cuando al mismo tiempo se ha desestimulado las Fuerzas Armadas. Razones de desestímulo a las Fuerzas Armadas. Nosotros siempre hemos defendido el derecho a las víctimas. Nuestro gobierno fue el primero en producir una ley de reparación de víctimas. La ley de justicia, paz y reparación que la complementamos con los decretos administrativos para reparación de víctimas. Lo que no estamos de acuerdo es que este gobierno hubiera nivelado como victimarios a los agentes del Estado y a los terroristas. Paloma, tiene usted la palabra. Yo lo que veo es que el presidente está diciendo lo que siempre ha dicho. Es decir, él siempre ha tenido la intención de hacer un diálogo con las FARC pero en unas condiciones similares a las que se hizo con los paramilitares. Esto significa un cese unilateral de hostilidades y como lo decía Alejandro, unos mínimos de justicia, verdad y reparación. Resulta que el gobierno Santos nos dice que es que la ley de justicia y paz tuvo muchos problemas, Hassan, porque se dieron casos de impunidad y eso es cierto. Pero en vez de decirnos si entonces hemos diseñado estos mecanismos para evitar la impunidad total, lo que nos dicen es consagremos la impunidad total a través del marco jurídico para la paz. Eso es completamente inaceptable. Yo no veo ninguna variación en el discurso del presidente Uribe. Lo que veo es que... ¿Eso es un modelo saltista? No, para nada. ¿Cómo dice el consejero? Lo que pasa es que aquí tratan siempre de estigmatizar al presidente Uribe y decir que es que es un guerrerista. Guerreristas son las FARC, Hassan, que han venido asesinando a los colombianos desde hace tantos años. El presidente Uribe lo que ha hecho es tratar de reivindicar el derecho a la seguridad que es el derecho fundamental de todos los colombianos para que podamos vivir. ¿Para qué sirven los demás derechos si usted ni siquiera puede estar vivo? Entonces, digamos, ese es el derecho sin el cual el resto de los derechos se vuelven inexistentes. Por otra parte, dice el concejal que es que esto es un proyecto de derecha dura. Yo no creo que esto sea un proyecto de derecha dura, entre otras, porque la diferenciación entre derecha e izquierda cada vez se vuelve más difusa. Claro, este es un proyecto que cree en la apertura de los mercados, pero también cree en la defensa de la producción interna de los agricultores. El presidente Uribe siempre creyó en que hay que darle subsidios a los agricultores para que puedan sobrevivir los TLCs, para que pueda organizarse la economía. Usted no le puede decir a los colombianos que traer piezas de pollo baratas para que quienes hoy en día no tienen cómo comprar pollo puedan comprarlo. Es malo para la sociedad. Lo que hay es que ver cómo usted también defende a los productores colombianos para mantener el empleo. Entonces, el presidente yo creo que tiene unos equilibrios y de eso se trata el centro, de mezclar unas cosas con otras. ¿Cómo lo ve usted? Porque ahí está la gran reunión que tuvieron en Bogotá y que mañana continúa. A mí me cuesta mucho trabajo marcar una diferencia entre Santos y Uribe todavía. Para mí sigue siendo lo mismo. Yo no veo una diferencia de proyecto. Santos fue el que puso Uribe, la mayoría de sus congresistas fueron los grandes defensores de Uribe. Porque la mayoría de discursos que uno mira en el Congreso de la República, tanto de uribistas como de santistas, lo que quedan ahí, pues todos se lo votan a Santos. O dígame, ¿qué pasó con el fuero penal militar? ¿Qué pasó con la reforma tributaria? ¿Dónde se opuso un uribista? ¿Qué ha pasado con todos los... Eso se ve en el centro democrático, el mismo partido de la U. Sí, a mí me parece que eso es lo mismo, que hay un acomodamiento sencillamente para un proceso de elección, para un proceso electoral. Pero me preocupa algo que sí ha dicho el presidente Uribe, y es que en estos momentos, con la esperanza de los colombianos, una esperanza de paz, que todo Colombia sabe que se está adelantando en medio del conflicto, no ha sido el primer país pues que adelanta unos diálogos en medio del conflicto, se juegue. Uno mira cualquier encuesta que se haga, y los colombianos esperan la paz. Un fusil menos, un fusil menos... La última galo, le doy una cifra, 70% no quiere impunidad. Si uno lo ve en perspectiva, es la manera como se estaría llevando el proceso. Ahora, la pregunta, se la quiero devolver a Alejandro, ¿es lo mismo ustedes, el centro democrático, los que estaban hoy, que el partido de la U? Porque eso es lo que está diciendo... No, 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 ve una diferencia en el Congreso. Es lo mismo. Bueno, entonces no conoce el centro democrático y haremos pedagogía. Lo primero que yo quiero aclarar, porque aquí las palabras son importantes, brindar seguridad a los colombianos no es un concepto de derecha dura, así como dejarlo masacrarnos es un concepto de izquierda dura. La seguridad para el pleno ejercicio de los derechos es un baluarte fundamental de cualquier sociedad civilizada. Cuando se pregona la seguridad a través de las instituciones legítimas del Estado, lo que se está haciendo es fortalecer la democracia, no lo contrario. ¿Qué es el centro democrático? El centro democrático recoge aquellos buenos pensamientos de la izquierda y aquellos buenos pensamientos de la derecha. Y eso se encuentra en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. En el centro democrático hay militantes del MED-19. En el centro democrático hay militantes del antiguo EPL. En el centro democrático caben todos aquellos que quieran una sociedad democrática y fuerte en las instituciones. Comenzando por las instituciones sociales. Es que aquí se habla mucho de la seguridad democrática, que por demás redujo los homicidios en un 46%. Los actos terroristas en un 71% y los secuestros en un 90%. Eso es provecho para la sociedad. Pero de lo que poco se habla, y usted poco lo menciona, concejal, es del proyecto social del gobierno Uribe que ahora se encuentra nuevamente representado en el centro democrático. Familias sin acción, familias guardabosques, plena cobertura en salud, plena cobertura en educación. En el macro. Veámoslo en el macro. Porque aquí evidentemente se está jugando no solamente unas elecciones legislativas sino también una aspiración presidencial. Yo solamente voy a hacer un comentario. Voy a hacer un comentario. Hálo breve y también lo puede hacer. Un comentario que es un recordatorio. Póngalo. El gobierno del presidente Uribe adelantó el proceso de diálogo y negociación con los paramilitares y con las autodefensas que era un intento por traer al Estado la contrainsurgencia ilegal. Recuerde usted que el primer proyecto de ley presentado al Congreso de la República denominado de alternatividad penal por el gobierno del presidente Uribe era un proyecto de impunidad total con los paramilitares. El proyecto de ley lo que luego fue la ley de justicia y paz lo que luego fue la ley de justicia y paz fue el resultado primero de la presión internacional segundo de la modulación de la corte y tercero de las opiniones críticas al proyecto de alternatividad penal no es cierto entre otras cosas lideradas por congresistas que eran de la bancada del Uribe en su momento como por ejemplo la entonces senadora Gina Parodi el entonces senador Rafael Pardo que obligaron que obligaron a que una ley como la de justicia y paz evitara una impunidad al 100% que era el proyecto de alternatividad penal del gobierno del presidente Uribe entonces aquí que no nos vengan a echar cuenta que es que están por la justicia no, no, no había una gran duda de lo que pasó porque si no no podemos avanzar en el debate eso no es cierto el primer el primer proyecto tenía conceptos de justicia verdad y reparación y fue el primer proyecto que se presentó lo cual era una novedad en Colombia porque es que ahora todos tienen una claridad retrospectiva muy impresionante Colombia venía de hacer procesos de amnistía total sin haber hablado nunca de justicia verdad y reparación la primera persona que los incluyó fue el presidente Uribe en el proyecto que claro que el presidente Uribe oye las críticas y que el proyecto salió mejor del congreso claro que sí concejal a diferencia del presidente Santos que tildó de enemigos de la paz a quienes hacíamos críticas al proyecto de impunidad que se aprobó con el nombre de marco jurídico para la paz fíjense que hay una diferencia sustantiva el presidente Uribe ha tenido siempre la capacidad de entender las voces disidentes y de recoger de ellas todo lo que vale la pena y ahí está el proyecto que tiene fallas claro que tiene fallas y lo que se debería tratar es de arreglarlas lo que generó el marco jurídico para la paz eso sí es impunidad vamos a la pausa ya le doy la palabra Alejandro por supuesto y congresista también para que puedan intervenir hagamos la pausa en 360 y ya regresamos entonces ¿qué encuentra uno en el catatumbo? crecimiento de la violencia temor para continuar las inversiones que se venían haciendo por parte de los particulares y estancamiento de la política social afectados toteados los tres huevitos regresamos a 360 usted quería la palabra es tan detestable la violencia ejercida por los paramilitares como la violencia ejercida por los guerrilleros ese es el primer punto segundo se critica el proceso con los paramilitares mire diferencias con el proceso actual de la banda primero el proceso de negociación con los paramilitares se dio con concentración en realito hoy en día se está negociando mientras la guerrilla va matando soldados policías y colombianos segundo esa concentración se dio con verificación internacional con la ayuda de la OEA perdón de la OEA tercero en ningún momento el proceso de negociación con los paramilitares permitió ni impunidad ni elegibilidad simplemente ¿dónde están los grandes comandantes de los paramilitares hoy? en cárceles de Estados Unidos no pidiendo curules en el Congreso de Colombia y segundo dígame en el tema de elegibilidad en el tema de elegibilidad política ¿dónde están esos comandantes? es decir hay unas grandes diferencias si el proceso de negociación con los paramilitares les parecía tan laxo a los actores de izquierda ¿ustedes no lo acogen? hoy porque no lo acogen para la guerrilla pero aquello que les parecía laxo para los paramilitares no les sirve a las reivindicaciones de la guerrilla yo creo que ahí sí hay que marcar una gran diferencia primero que el paramilitarismo y la guerrilla no son dos actores iguales es decir ni siquiera la existencia de los grupos paramilitares ¿en esa en violencia igual? ¿en colombianos igual? ¿dónde está la diferencia? que el uno mata en el nombre de la izquierda y el otro en la derecha igual de asesinos no ha iniciado un proceso de paz en La Habana no se puede hablar de un proceso de paz si han iniciado unos diálogos a ver si hay un proceso de paz yo no sé por qué están diciendo un proceso de paz en muchas reuniones que hemos asistido con la comisión de paz de la cámara de representantes hemos tratado de dejar en claro eso y lo tercero digamos usted dice no son lo mismo uno de los puntos sería por ejemplo entonces usted ve que las Farco y el ELN en este momento son organizaciones con componente político mire yo creo que el gobierno lo ha visto así porque primero para desmovilización de paramilitares entonces una ley ¿sí? y para desmovilización de guerrilla otra ley criticada incluso muy criticada por la izquierda y por la bancada nuestra porque no compartíamos muchas cosas es decir aquí dijo va a haber dos procesos se arranca sin haber hecho efectivamente un balance muy claro y concreto a Colombia la explicación de lo que pasó en justicia en el proceso de desmovilización del paramilitarismo qué pasó si cogieron las cabezas quiénes quedaron cuáles son los señores de la guerra que siguen estando aquí y tercero estar confundiendo de que en estos momentos los que están sentados en La Habana ya iniciaron un proceso de paz hoy están en unos diálogos en un conflicto con esa finalidad frente con el conflicto claro se supone que es para 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 un proceso para adelantar un proceso de paz usted ve distinto al señor Pablo Catatumbo que al señor Mancuso son diferentes sí son distintos son distintos son distintos yo su opinión por lo que mira por la misma historia que uno ha vivido en el territorio yo le pongo juzguemos por los hechos usted lo va a decir el señor Pablo Catatumbo y el señor Mancuso son iguales de asesinos y de maltratadores del Estado colombiano no lo que pasa es que uno no puede confundir y no puede llegar al extremo no puede llegar al extremo de que la ideología marxista dé para el narcotráfico y el terrorismo a mí me da mucha pena en Alemania cuando escribió su libro Carlos Marx tan importante que partió la historia del mundo en dos no hubo secuestros no hubo desaparecidos no hubo gente asesinada no hubo minas la verdad es para la izquierda y para la derecha la verdad es para los detalles y para los guerrilleros no hay diferencia en cuanto a un retrato de la democracia colombiana y la no repetición sobre todo es el hecho de que los colombianos han optado porque no cumplir la ley es bueno y entonces en la medida en que seguimos haciendo excepciones al cumplimiento de la ley estamos debilitando la fuerza impositiva de la ley los colombianos nadie quiere cumplir la ley y si usted perdona los peores terroristas del país pues lo que le está diciendo a todos los demás es que pueden seguir pero es que yo quiero digamos yo creo que estamos llegando digamos al punto originario de esta discusión y es la naturaleza del conflicto colombiano a mi me parece que no hay duda en la construcción de la paz la simplificación grosera de la realidad aquí estamos en presencia de unas guerrillas claro que se han comprometido en un conflicto que progresivamente se ha degradado pero que aún así son unas guerrillas que no han perdido su naturaleza política pero claro olvídense olvídense que una cosa son el primer cartel narcotraficante del mundo pero permíteme yo termino mi planteamiento queda al menos de tres minutos aquí tenemos unas organizaciones que tienen unas motivaciones políticas tantas motivaciones políticas tienen que incluso en esta mesa han reconocido que las reivindicaciones de los pobladores del catatumbo hoy para volver al tema anterior son las mismas reivindicaciones que está llevando la guerrilla a la mesa de la Habana la diferencia son los métodos la democracia no se reivindica con fusiles pero entonces usted tendrá que decir que los paramilitanes porque si no queda parapolítica las FARC además de ser victimaria se considera víctima ¿sabe por qué? por la media pendejadita de que le mataron tres mil militantes a la unión patriótica que era un proyecto político la reivindicación se hace con la fuerza de las ideas y no con la facia de la FARC hay un régimen político excluyente que en el Frente Nacional persiguió a la oposición política eso no es cierto eso es curante entonces si no no reconocemos eso no podemos con una escena que el señor Pablo Catatumbo no es con Berna déjeme decirle no es con Berna es un rebelde político que asesina porque está en una guerra señor porque está en una guerra pero es un rebelde político no 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 aquí hay una organización terrorista Colombia necesita la paz no no Colombia necesita la paz por encima de todo no a ver no simplifiquemos aquí hay una democracia de 47 millones de personas aquí hay una constitución y hay un grupo terrorista que por demás es el principal cartel narcotraficante del mundo atentando contra esa democracia eso no tiene ninguna justificación en democracia en la nación civilizada eso no es discutible claro que eso no es discutible pues yo se lo discuto en democracia las ideas en democracia las reivindicaciones son con ideas y no con fusibles pues yo se lo discuto ganándose el amor de los colombianos pero pasará es el cartel de Medellín la fama es el cartel de Medellín es el cartel de Cali es el cartel de Cali es una grande mire es que esa es la equivocación de la derecha dura que usted representa no 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 claro que sí yo represento el centro yo represento el estado de derecho y la institucionalidad le cuento lo siguiente le cuento lo siguiente para hacer inventario de Ralito ¿por qué no concentraron en Ralito la oficina de Envigado? yo le pregunto ¿dónde están los grandes campos paramilitares? están en las cárceles de Estados Unidos son igual de asesinos las estructuras paramilitares que las estructuras de Villara en una democracia en un estado de derecho como el de Colombia no se justifica el ejercicio de la violencia claro que no se justifica a lo largo de hoy la comisión de paz del congreso ha ido a escuchar las víctimas y las víctimas esperan eso verdad justicia reparación y no repetición y no se vio en el proceso de desmovilización del paramilitarismo no ha iniciado el proceso pero es una exigencia es una exigencia de las víctimas verdad justicia reparación y no repetición no podemos llegar a los extremos de decir que porque uno tuvo un génesis de reivindicaciones sociales eso se mantiene igual que no podemos llegar a decir que porque los paramilitares tenían representación política y querían hacer unas autodefensas entonces siguen siendo unas autodefensas cuando esos grupos optaron por el narcotráfico y optaron por el terrorismo sistemático son narcoterroristas y ese es el tratamiento que tienen que tener a lo largo de la historia pero que no lo tuvo Uribe que no le dio Uribe que no le dio Uribe que están en las cárceles que están en las cárceles que le dio tratamiento que están en las cárceles gracias y Paloma Valencia gracias muchas gracias por acompañarnos el debate sigue abierto por supuesto en las redes sociales lo estarán viendo y lo están viviendo mañana nos vemos a la misma hora para seguir latiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo hasta la próxima oportunidad gracias 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 a la próxima para seguir a la próxima